¿Qué es lo que se siente con la ley? ¿Qué es lo que se siente con la ley? ¿Qué es lo que se siente con la ley? ¿Qué es lo que se siente con la ley? Es un película que lo roban, ¿no? Lo van a pagar Lo que me hicieron, no ¿Por qué lo van a pagar? Lo que hacías, todo se paga Lo que hacías, todo se paga Lo que me escucha, vegar Me van a pagar Me voy a vengar Lo que me hicieron, la verdad Lo que me... Me voy a vengar Me van a pagar Lo que todo lo que me hicieron Me voy a vengar Me van a ver Me van a arrepentir Me van a pagar Me voy a vengar Y ustedes del número Me van a pagar Me van a pagar Me voy a vengar Lo que me hicieron, me hicieron mal Lo que me hicieron, me hicieron mal Lo que me hicieron, la mierda Me van a arrepentir Me van a pagar Me van a pagar Me van a pagar Lo que me hicieron, la verdad Me van a pagar Me van a pagar Me van a arrepentir Me van a pagar Me van a arrepentir Me van a arrepentir explained to him